Bonito día para todos y todas ustedes, yo soy Lina Bullman, astróloga, y estos son los horóscopos para Ángel Metropolitano, en esta ocasión de la semana del jueves 7 al miércoles 13 de marzo 2019. Y ahora les invito a que le den like, se suscriban, le den clic a la campanita, y a que visiten nuestro periódico en www.angelmetropolitano.com.mx, donde además de estar bien informados, podrán leer la sección de horóscopos y complementar un poco la información que expongo en este video. Después de una luna nueva en Pisces, hemos de ver surgir nuestras emociones a punto de escándalo. Así que todos estaremos con muchas ganas de hablar, de chismear, de pasar el momento muy agradable, y sobre todo que vamos a estar soltando demasiado nuestra lengua, nuestra boca. Bueno, pues vamos a cuidarnos del escándalo. Esta semana la luna va a estar pasando en una fase negativa, pero positiva. En esta fase creciente siempre es recomendable dar el primer paso, hacer inauguraciones, o comprometerse por primera vez con una meta o un objetivo. Esto asegurará que las cosas se cumplan bastante bien en nuestra vida. Bueno, Aries, en esta semana vamos a verte lleno de ego, y es que a ti te gusta un poquito esta parte del protagonismo. Pero bueno, vas a estar un poquito como con esas ganas de decir todo yo, todo yo, y podría ser que empieces a quejarte un poquito de que tantas responsabilidades caigan sobre tus hombros. Bueno, el día que vas a estar sintiendo que ya no puedes más, el día 8, tal vez para algunos de ustedes también podría incluir el día 9, así que entre 8 y 9 vas a estar sintiendo como que ya no puedes más, como que es suficiente, y vas a necesitar respirar conscientemente y meditar, Aries. Esa es la mejor medicina para este tipo de síntomas. Bueno, como tu planeta regente Marte está en Tauro, posiblemente sientas que el dinero llega muy bien, pero se va rapidísimo, se va como agua, como si se evaporara. Ahí lo que vas a necesitar es anotar muy bien lo que gastas, para que no se te olvide exactamente en qué se te está yendo, y poner un poquito de atención para ver si puedes reducir gastos o vivir con una cierta austeridad un poquito más consciente. Pero bueno, vas a andar desmemoriado, por lo tanto, evita sustos, no pongas tus cosas de valor en lugares donde jamás los encontrarías. Tauro, bueno, después de esta luna nueva en Pisces, lo que vas a tener son 10 días mínimo aproximadamente de una melancolía, de una cierta tristeza, pero recuerda que, como dice el dicho, si nos quedamos esperando, pues desesperamos. El que espera, desespera. Así que tranquilo, Tauro, tranquila. Los días 12 y 13 van a ser como medicina para tus oídos. Recibes por fin una noticia, recibes esa explicación que deseabas, o la solución a estos problemas que te tienen un poquito mal. Tu regente anda en acuario, por lo que podrías llegar a tener ideas maliciosas, andar sospechando de más y jugando un poquito al detective. Cambia eso de forma positiva, déjalo ir suelta. Recuerda que amar no tiene por qué ser un sufrimiento, y mucho menos un sacrificio en el que pierdas algo de ti. Así que, Tauro, por favor, ama de la manera correcta. Deja ir. Si regresa, es tuyo. Y si no, nunca lo fue. Géminis, vamos a ver. Es tiempo de cerrar ciclos, y esta semana se ve como con muchas decisiones muy fuertes, decisiones clave. Los días 7 al 9, socialmente vas a estar súper divertido, divertida. Van a ser buenos momentos para poder reír. Los días 10 y 11 podría ser que baje la energía, y que te llegues a sentir como que las cosas no salen como esperabas, que le habías estado inyectando demasiada fuerza a algo. Algo definitivamente vas a tener que cambiar en tu fórmula, porque algo estás haciendo mal. Mercurio, Mercurio va a andar retrogrado, el temible Mercurio, haciéndonos, pues, de alguna forma, en tu caso, una falta de empatía, en que no repares mucho en cómo están sintiéndose los demás. Como que vas a estar exigente, vas a estar de alguna forma esperando que los demás sientan lo mismo que tú, pero, pues, se trata de empatizar. Así que mi mejor consejo para ti esta semana es que trates de ser un poquito más empático. ¡Cáncer! Bueno, tú sí vas a estar muy bien estos días. Van a ser días muy importantes para ti. Yo creo que todo lo que tiene que ver con tu carrera, con tu profesión, va a ser un momento así como de detenerse, hacer un stop y decir, bueno, ya estoy realmente listo, ya estoy realmente seguro de que esto es lo que, sobre dónde me voy a ir, ¿no? Es el camino que escogí. Bueno, vas a tener que evaluar si estás satisfecho o no los días 7 y 8. Y los días 7 y 8 también son para recibir un reconocimiento, una cuestión de gratitud o recompensa. La luna nueva de Pisces se da en un elemento agua, así que por lo menos estos 10 días vas a estar sintiéndote feliz, de maravilla, contento en un bienestar. Y ahí sí, ten mucho cuidado. Mi consejo es cuídate de los chismes, porque podrías estar haciendo cosas buenas que parecen malas y después tú ser la persona a la que los demás pues le hagan un chismecito, ¿verdad? Bueno, pues entonces ten mucho cuidado con esos chismes. Leo, vamos a ver. Para ti son días de disfrutar. En realidad es una semana en la que pues vas a ser de los pocos signos privilegiados que estarán enfrentando estas energías demasiado emocionales con entereza y valentía. Los días 7 y 8 son para tener grandes ideas. Vas a recibir impulso, noticias, cuestiones del extranjero, viajes, una cuestión de expansión que llega a tu vida. A tu vida. Consejo, vas a andar un poco metiéndote, metiendo un poquito como la nariz donde no te llaman. Y ahí sí el dicho para ti podría ser lo de la curiosidad que mató al gato. Así que ten mucho cuidado, Leo. Virgo. Bueno, esta semana va a ser para crecimiento espiritual. Y de alguna forma toda la cuestión de crecimiento interno, autoestima, relajación, amor propio, paz. Toda esta cuestión de estar contento con uno mismo, sentirse bien en tu propia piel. De esto se va a tratar esta semana. Y el día 9 no vayas a ocasionar un problemón en el trabajo, así como porque de repente te llamaron a participar o a opinar. Y pues ahí vas a tener que tener mucho ojo de lo que dices, mucho cuidado con lo que dices, Virgo. 12 y 13 van a ser tus días más competitivos. Estarás arrasando como todo un campeón o campeona. Y como consejo, lo único que te quiero plantear es que a veces creemos que somos testigos de algo que vimos o que oímos. Pero en realidad, nuestro punto de vista puede quedarse corto y realmente no ser como una visión objetiva. Entonces, antes de opinar que la gente te va a estar pidiendo tu consejo o tu opinión sobre algo que va a pasar, pues detente, pregúntate si realmente es cierto aquello que viste o si tu punto de vista es tan válido. Bueno, Libra, vamos a ver, tiempos de compromiso contigo mismo, contigo misma. Ahorita no vas a tener todo el ánimo del mundo para emprender, pero debes de poder automotivarte, ser un poquito más alegre en las decisiones que tomas, recuperar un poquito de ese entusiasmo para poder meterle ese entusiasmo a la fórmula y que todo te vaya a salir bien. Ahora, Venus anda en acuario, por lo que tus amistades en este momento te van a querer dar una mano, van a querer estar contigo, van a querer acompañarte, apoyarte, ser un poquito de soporte. Es el momento de que abras tu corazón y permitas recibir ese cariño. Consejo, no te desanimes los días 10 y 11, que son los días clave, aunque parece que el mundo está favoreciendo a otros, también te puede favorecer a ti. Los días 12 y 13 son para brillar en tu carrera y en todo lo que tengas que trabajar, en tu zona laboral, en tu ámbito laboral. Así que, con todo Libra. Scorpio. Bueno, pues esta semanita, un poquito menos de carga, un poquito menos de estrés. La idea es que puedas disfrutar lo que estás haciendo y delegar un poquito y rodearte más, como apoyarte con tu equipo, apoyarte con tu gente. Los días 9 y 10 podría prestarse a pleitos y vas a querer ganarlo, sí, porque sí. Los días 12 y 13 vamos a ver tu lado más carismático, lograr hasta lo imposible. Entonces, bueno, pues serás todo un héroe, ¿no? Tu regente va a andar en Tauro, por lo que sin querer van a surgir envidias o coraje de algunas cosas que ves como en los demás. Como que los vas a estar viendo, mira esos fanfarrones, qué bien les va y uno que le echa ganas. Bueno, pues tú perdona, fluye, sigue por tu camino. No repares en estar revisando lo que otras personas que se portan mal hacen. Consejo. El día 9. El día 9 podrías estar muy deseoso de revivir aquellos momentos en los que realmente fuiste feliz o cuestiones así como de antaño. Entonces, bueno, pues el día 9 no desperdicies esa energía. Ponte las canciones de tu época, las canciones que te hicieron realmente sentir vivo. O viva. Sagitario. Bueno, vamos a ver. Tú ni te enteras de que los demás andan cabizbajos, pasando por un poquito así como de turbulencia. Tú vas a estar bien en tu sector profesional, laboral, de cariño, de amor. Todo va a estar creciendo y en aumento durante este 2019. De tanto bienestar vas a querer exigirle a los demás que tengan esa misma sonrisa, que tengan esa misma buena onda, que tengan esa misma energía. Sin embargo, los días 9 y 10 son para ti, para crecer en la chamba. Y en el trabajo vas a obtener lo que deseabas. Lo malo va a ser que esos dos días son fin de semana. Así que no dejes que por ser fin de semana se te vayan esos días sin aprovechar. A lo mejor sería bueno revisar algunas de las cosas que estás haciendo en tu trabajo. Júpiter de la abundancia está en tu signo. Eso significa mucho crecimiento, amor, expansión. Y como consejo, pues compártelo con todos los demás. Capricornio. Bueno, pues vamos a ver. El fin de semana sí que se presta para el romance y para el amor. En tu caso vas a estar destilando miel con muchas ganas de conversar, de intimar, de crear esos lazos, de hablar de las cosas lindas que te han estado pasando. Y bueno, ya después en la semana del día 11 al 13, tu visión sobre el futuro, tu visión sobre tu futuro se ampliará de una forma increíble. Vas a recibir muchísimo trabajo por esta nueva visión. Así que con mucho ímpetu, con mucho entusiasmo, abraza esas nuevas oportunidades. Si tienes que ajustar algunas cositas, ajústalo. Porque se me hace que es el momento de recibir ahora sí muchísimo como esa planeación de lo que sigue. Bueno, no olvides que primero, ok, sí, está el deber, pero también necesitas disfrutar lo que haces y divertirte también, Capricornio. Bueno, como consejo, sé empático o empática y ayuda a los que no se sienten tan fuertes como tú. A lo mejor van a estar necesitando un poquito más de apoyo para tomar esas decisiones o para poder ver, para poder tener esa visión que estás teniendo tú. Bueno, como Saturno está en tu signo, te estás sintiendo bastante fuerte, mientras que unos caen, como que unos caen en sus propios temores, en sus emociones negativas. Y bueno, tú que andas con la frente en alto, apoya, ayuda a levantarse a los demás. Acuario. Bueno, pues vas a estar como un positivo patológico con esos lentes rosas, de corazoncito rosa, viendo todo súper positivo, con una actitud compasiva hacia tu prójimo. Si hay algo feo, lo malo es que lo vas a querer como ver como maravilloso, qué bonito está. Los días 11 al 13 van a ser para brillar y destacar en tu trabajo y todo lo que hagas en el trabajo va a brillar. Tus regentes te van a estar inyectando ganas de cambiar esa rutina, de inyectarle novedad, de inyectarle nuevas cosas. Los días 7 y 8, como consejo, no desaproveches ponerte las pilas y aprender algo nuevo. Si tenías ganas de incursionar en una nueva ciencia, tomar un nuevo curso, pues ya va siendo hora de inscribirte y de buscar dónde vas a desarrollar eso que te hace falta, acuario. Pisces. Ahora sí, bueno, pues tus miedos más intensos surgen con esta luna nueva. De la nada deberás trascenderlos, deberás de poder llevarte a otro nivel. Medita para dejar atrás todos esos miedos. Te recomiendo una flor de bach que se llama Estrella de Belén, te va a ayudar a proteger tu campo aurico en estos momentos. Los días 7 y 8 son para pensar en ti y solamente en tus cosas personales, por lo que la gente va a creer que eres un poco egoísta. Los días 9 y 10 son para pasarlos en familia o en un petit comité. Son días como muy íntimos, muy personales. Los días 12 y 13, algo muy romántico podría estar sucediendo, pero tú realmente vas a pasar desapercibido. Como consejo, busca un buen terapeuta si estos miedos que están surgiendo de repente son demasiado fuertes para lidiar con ellos. Júpiter en Sagitario estará visitando tu carrera, tu sección profesional, tu ámbito laboral profesional. Así que siembra lo que quieres cosechar más allá de octubre y noviembre de este año. Bueno, pues estos fueron los horóscopos en video para Ángel Metropolitano de Lina Bullman. Yo les mando muchas bendiciones, denle like, suscríbanse, háganle clic a la campanita para que no se pierdan ningún otro video. Yo estaré semanalmente con más de astrología y alguno que otro consejo para vivir tu vida espiritual. Que los ángeles los acompañen. Namasté.